LENENSE 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 Buenas tardes, señor Ernesto. ¿Más haces una valoración del encuentro frente al género a nivel colectivo e individual? Bueno, pues en el colectivo lo importante fue que sacamos un punto y a nivel individual que pude conseguir mi primer gol LENENSE Bueno, físicamente me vio bien no tuve ningún problema y, pues, yo acostumbraba a entrenar muchos días y jugar así que... es un problema Sí, contra todos podríamos sacar puntos porque tenemos equipo para ello así que con los rivales directos pues aprovechar, sacar puntos e intentar pues tener un resultado más a favor, más grande el año Bueno, el equipo muy bien soy un jugador que hace mucho vestuario que no tiene mucha vergüenza con los compañeros y... y encajo bien, así que... encantado. ¿Crees que LENENSE logrará salvarse? Sí, claro, por supuesto Pues a la afición que nos venga a apoyar como estos últimos partidos al campo y que seguramente les vayamos a dar una alegría a final de temporada bueno yo creo que el equipo estuvo bastante sólido quizá no conseguimos tener más el balón de lo que hubiésemos querido pero pienso que se compitió bien y bueno se consiguió un punto que bueno es importante ante un rival directo sobre todo que ellos no hayan ganado partido y o sea y conseguir empatar yo creo que fue podemos estar satisfechos no contentos pero sí satisfechos Bueno, la verdad que estoy sufriendo más de lo que de lo que me gustaría porque aparte de la carga de partidos tengo unos problemas en la rodilla pero bueno vamos a trabajar para para estar a pleno rendimiento lo que quede temprano Sí claro por supuesto y sobre todo coger más que el equipo siga esta dinámica positiva ya no solo en resultados sino a estado del equipo mentalmente sobre todo y bueno y creer que sí que es posible estar en la zona tranquila de la diversificación y yo creo que vamos a conseguir bastantes puntos contra estos rivales la verdad que estoy encantado aquí aquí en Lena estoy muy contento el el grupo de gente que hay aquí es vamos espectacular gente muy humilde toda que que sabe dónde está y lo que quiere y vamos estaré aquí encantado jugando mucho tiempo crees que la lanche logrará el objetivo salvarse por supuesto no me cabe ninguna duda de eso que sigan apoyando como están haciendo que confíen que estamos trabajando lo mejor que podemos y sin duda que que ganan animal porque vamos a salvar la categoría y el año que viene estaremos en tercera otra vez el encuentro bueno creo que hubo dos partes que se diferenciaron en que vamos la primera mitad fue ello pienso que muy táctica por parte de los equipos con quizás muy pocos espacios y pocas oportunidades en general del partido pienso que también hubo bastantes no hubo bastante continuidad en el tema del juego porque hubo bastantes faltas por parte de los equipos y bueno creo que más o menos las ocasiones estuvieron pocas y repartidas por por ambos equipos la segunda parte yo creo que se abrió un poquito más el partido el partido a medida que fue pasando fueron pasando dos minutos eh empezaron a aparecer eh los espacios yo creo que producir el cansancio de esta semana de partidos y a pesar de que por lo menos nosotros intentamos eh digamos que dosificar un poco la gente en estos tres partidos eh hubo gente que tuvo que jugar los los tres encuentros ¿no? entonces sí que es verdad que eh creo que nos faltó un poquito de chispa esa chispa que a veces se necesita para anticiparse en una jugada o sí que es importante para hacer un desmarque eh o un cambio de ritmo que te pueda originar una ocasión de de gol y sí que notamos que sí falta esa quizás esa chispa que otras veces que otras veces tenemos ¿no? que en los dos últimos partidos la hubiéramos tenido eh a partir de ahí pues como te digo el partido se abrió ellos eh se adelantaron en el marcador quedando poco tiempo nosotros eh tuvimos que correr asumir más riesgos eh una vez asumidos más riesgos eh porque creo que nosotros necesitábamos más tener el balón en nuestra posesión y creo que sobre todo los últimos 35 minutos de partido aproximadamente eh tuvimos más el el balón y ya te digo después del 0-1 eh pues bueno un gol a balón parado de de Ernest pues nos originó el empate uno a uno y la verdad creo que un resultado bastante justo pero que incluso a última hora apretamos y tuvimos a última ocasión que fue una verdadera pena con un balón colgado en el en el área y quedó muerto en el área pequeña tras un unos rechaces y creo que podíamos haber llevado en esa jugada el partido ¿no? pero bueno yo creo que un resultado se puede considerar justo de empate con los equipos y ya bueno la carga la carga ha sido grande de hecho esta semana no queremos que el cuerpo quede digamos eh digamos un poco relajado y seguimos la misma tendencia de entrenamientos eh luego ya pensaremos un poco en reducirlos como estamos ya en ello pero bueno los he visto bien el equipo yo te digo que lo he visto bien físicamente lo lo he visto bien mentalmente eh lo he visto bien hombre quizás eh a última hora ayer en el trato último del partido pues siempre te viene la imagen con un empate a uno a última hora pues siempre cuando la tienen ellos pues siempre igual tienes la última opción de lo que pasó con el día del marino y bueno pues la gente mentalmente igual hay un momento que se puede bloquear pero tampoco fue creo el caso viado el equipo bien físicamente ya te digo lo único que sí que es verdad que en este tanto en el partido con el gol como el de marino el equipo cambió de futbolistas en determinados en determinados jugadores y en y como ya no también pero sí que nos faltó quizás un poquito más en este partido de esa de esa frescura que en otros partidos o casi siempre tenemos y por ejemplo lo que te comento sí que la sí que la metamos pero en líneas generales el equipo sí bueno hay que pensar en Praia que es el siguiente partido vamos a trabajar la semana todo lo todo lo bien que podamos hacer como siempre pues trabajaremos analizando un poquito a nuestro rival y bueno buscaremos por donde les podemos hacer daño y también pues por donde nos obligan a hacer daño ellos e intentar trabajar durante la semana intentar mejorar sobre estos tres partidos que han sido tan recientes los defectos que hemos podido tener seguir enfocando y reforzando todo aquello que hemos hecho bien y con mucho ánimo y muchas manos afrontar esta nueva semana y de ir a Praia a intentar conseguir los tres puntos que no 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 no